Buenas noches Hoy haremos el unboxing del nuevo disco de Gwen Stefani Gwen Stefani después de muchos años que nos acabó un disco en solitario al menos Y bueno, aquí está, aquí está después de muchos años Yo creo que como, si no mal recuerdo, el último disco, Switchscape, salió como en el 2007 tal vez 2006, 2007, entonces ya, ya tiene un rato Si fue 2006, pues ya 10 años, si no 9, ¿no? Y bueno, las canciones que ha sacado me han gustado Y bueno, ella de por sí me gusta Sus dos discos anteriores como solista me han parecido muy buenos Y fue un gusto saber que regresaba con un nuevo disco inédito Y bueno, la portada es su rostro con Luke Marnie Monroe Y está linda, está sencilla, pero está padre Y bueno, aquí la vemos recostada Y bueno, hagamos el unboxing Sí, debo reconocer que me dio gusto saber que iba a sacar un disco Porque hace no mucho sacó dos sencillos Pero solamente para iTunes Y bueno, sacó un par de videos Pero ya un disco completo Hasta ahora Ok Veamos Y bueno, sigue muy guapa A pesar de que han pasado años Bueno, el disco totalmente negro Bueno, Estefani Y aquí la vemos en Sesión de fotos ¡Oh, no! Salió roto, me salió roto ¡Qué mal! Voy a tener que comprar una cajita para Para repararlo ¡Qué mal que salió roto! En fin Bueno Bueno Una vez que no se pudo solucionar Voy a tener que comprar una cajita Pero bueno Lo importante es el disco Veamos el bucle No, no lo puedo sacar ¡Qué mal! ¡Qué mal que salió Dañada la cajita! Pero bueno Veamos Aquí a un lado Y Bueno, no sé si Son las Las letras de las canciones Creo que sí O nada más los créditos Pero no, sí, sí Sí son las Las letras De las canciones ¡Qué bonitos! Como una libreta Bueno Y sí, todo está escrito A mano Y la verdad está Está bonito Está padre Me gusta el El concepto Y es un bucle De muchas hojas Eso me gusta Eso me gusta Porque Pues hay fotos Y dan El espacio Para poner las letras Que Que me gusta a mí En lo personal Que vengan en los discos Y bueno Fotos Y que tenga todo un concepto Porque luego hay Porque luego hay discos Que la portada es De una manera Y todo lo de adentro Es de otra Y bueno A mí me gusta Que tenga un concepto Y este disco Lo tiene Lo tiene Me gusta Me gusta Me gusta el estilacho El disco Muy bueno Está padre Me gusta Me gusta el disco Negro Lo demás Y bueno Qué mal que salió Dañada la caja Pero Ya la repararé Aquí está El nuevo disco De Will Stefani Y saludos A la banda